Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. En la 93.5 FM sonaba Jesse Joy. Tuve que googlearlo. Jesse y Joy. Para saber quiénes son. ¿Quiénes eran? No, hay una canción que tiene en Corre, Corre, Corazón. De los dos tú fuiste el más veloz. No, esa canción es para... Y bueno... Peor que un vallenato, ¿sabes? Supe un poco sobre Jesse y Joy. ¿Viste? Que el video es corta vena. Y la canción también. Carlos Jiménez, en la cámara Pedro Montilla, que hoy amaneció con las canciones de Jesse y Joy. En la 93.5 FM, el amo dueño y señor de todo lo que sale en la televisión, que hay ver Nicolás Montero y frente al micrófono número 2, Eli Saúl Sequera, y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Hoy es día de Champions League, a través de la pantalla de Somos Televisión. Muy buenos días, Eli Saúl Sequera. Feliz miércoles, feliz ombligo de la semana, toda nuestra querida audiencia. Verde que te quiero, verde. Hoy miércoles 8 de mayo, día no solamente de Champions League, diría día del Real Madrid. Hoy es día del conjunto merengue a todos los aficionados del conjunto español, el único con vida, que bueno, que ahora el Borussia Dortmund los espera tranquilitos en la final. Hoy el Real Madrid intentará entonces buscar su pase y usted lo podrá tener increíblemente en señal abierta a través de Somos Tele Tuya. Y ayer se despidió el Paris Saint-Germain. Me hubiese encantado ver una final Paris Saint-Germain-Real Madrid. Creo que era la final soñada para los amantes del fútbol. Sin embargo, el equipo alemán puso cuatro trabarcas, los trabarcas que no están en la estación Simón Bolívar, bueno, los puso ahí a defender. Y bueno, el Borussia Dortmund logró, en buena lead, su pase a la gran final derrotando al Paris Saint-Germain de Mbappé, que nuevamente este equipo parisino se queda con las manos vacías. No logra su cometido, que es poder obtener una orejona. Y bueno, le deja la mesa servida entonces al equipo alemán, que nunca se ha coronado como campeón de la Champions League. Lo deja con posibilidades, ¿no?, de poder hacerlo. El Real Madrid, por su parte, si hoy logra su pase, no sería la primera vez que se enfrenta a equipos alemanes en la gran final. Yo me recuerdo de finales contra equipos alemanes, creo que fue en el 2002, me recuerdo, contra el Bayer Leverkusen y aquel maravilloso gol de saque de banda de Roberto Carlos. Bueno, saque de banda no. De pase de Roberto Carlos por el sector izquierdo y vino Zinedine Zinan con la volea hermosa de pierna izquierda que la metió donde tejen las arañas unidos y el Real Madrid logró coronarse. Un torneo, Daniel, que a pesar de lo que digan del Real Madrid es un torneo que se le da muy, muy, muy bien. Mbappé perdido durante toda la serie ante el equipo alemán. No fue el Mbappé del cual se tiene conocimiento, se le vio aislado durante todo el juego de ayer y en el primero de igual manera. Pero para esto también hay que darle crédito a los jugadores del equipo contrario que pudieron entonces desactivar la principal arma del conjunto de el París Saint-Germain. Tuvo pocas oportunidades ayer Mbappé y se despidió, fíjense lo que dice esta nota, se despidió en semis en la que podría ser su última temporada en París. Sí, sí, claro. Creo que hubiese sido saldar deudas. Correcto. Con el París Saint-Germain. Creo que Mbappé se lo merece, un gran jugador. Pero igual que en la vida, en el amor y en el fútbol las cosas no se merecen. El Mbappé... ¿En el amor tampoco? No, no. No, no, sí, claro. No, no, no. Depende. Si la persona es madura, sí. Sí, pero hay personas que piensan que el amor es simplemente un sentimiento. En cambio hay otros que pensamos que el amor es una decisión, ¿no? Pero en el fútbol y en el deporte en líneas generales las cosas no se merecen. Tú puedes trabajar y tú puedes practicar y puedes contratar grandes jugadores y puedes poner todas las condiciones, tener el mejor técnico. Ejemplo, París Saint-Germain. Y viene una pelota y pegan tres travesaños, dos palos, el arquero la saca. Ayer pegaron cinco palos, pegaron ayer. No, Daniel, hay veces que la pelota no entra. Y no hablo solamente del fútbol, Daniel. Y del béisbol también. En la vida misma, Daniel. A veces los goles no llegan. Pero ¿de cuándo no mete un gol usted? Se ríe, en vez de responder. Mira, el Dormo jugó con inteligencia, defendió bien con las dos líneas de cuatro juntas, cuatro defensores, cuatro mediocampistas. Estaban juntas ambas y por eso se veía, como usted dijo, los cuatro transbarcas allí en esa zona. Cuando pudo atacar, atacó y metió el gol. Mató la partida. Bueno, es que... Por eso Alemania es Alemania. El contragolpe, Daniel. La escuela alemana, desde hace mucho tiempo, tranquilo. Lo que pasa es que los alemanes también tienen muy buena condición física. Normalmente suele ser así. Y a mí me alegra en lo particular. ...de ida quedó igualado en Alemania a dos tantos. ¿Va a echar candela? Que tuviera más valor si fuese como en años anteriores, que los goles de visitante valían doble en caso de empate. Ya eso se derogó. Ya tú puedes quedar cinco a cinco en el partido de ida, de visitante. Eso vale igualito. No hay ningún cambio. Pero siempre es un alivio, Daniel, jugar el partido de vuelta en casa luego de un empate de visitante. Como siempre se ha dicho, para clasificar en el fútbol, para ganar hay que empatar de visita y ganar en casa. Buen día. Aquí en La Masía Mujica no vamos a poder disfrutar hoy la Champions. Porque hoy nos quitan la luz. Ah, pero qué va a saber usted si le quitan la luz o no. Pero quizás le envían una carta al general y de repente los perdona hoy porque a lo mejor es fanático del Super Madrid. ¿Quién sabe? Pero que pierda el Madrid, Luis. Este mensaje. Bueno, ya saben ya. ¿Qué bloque es? Viste, buen día. El Evercruz es campeón de la liga alemana, sí, por mucho. Este, ¿usted se imagina una final alemana? Bueno, ya. De la Champions League, Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Buenos días, Daniel, Elisaúl, bendiciones para ustedes. Recuérdale a la gente de Corpolet que hoy queremos ver la Champions por la tele tuya. No. No, si le toca esa hora, imagínese. Ayer en Patarata se fue dos veces la luz. Por primera vez en la historia, creo yo. En mi casa también, allá en el norte de la ciudad. Dos veces, Elisaúl. Pudieran decirme a mí que no, que ya se ha pasado. Pero creo que es primera vez desde que yo vivo en Patarata que se va la luz dos veces en un mismo día. A mí me parece algo increíble. Pero bueno. Y en Cabudara ni se diga. Y en Barquisimeto ni se diga. En las Trinitarias. O sea, yo pensé que de aquí al 28 de julio las cosas podían mejorar un poco en el sistema eléctrico nacional. Y pareciera que se agudiza más bien el tema eléctrico. Pareciera que se quedaron sin capacidad de respuesta, Daniel. Me parece que, no sé, que ya no hay manera de resolvernos la situación eléctrica. Pareciera como si nos fuesen sentenciados, ¿sabes? Así como cuando alguien nos sentencia, no, tiene ocho o diez años de prisión y broma. Pareciera que a nosotros nos sentenciaron con, mire, tantos años sin electricidad. Porque, Daniel, no sé, ya... Yo antes me negaba a compararme con otros países, sobre todo del nuestro Caribe. Hermano. Pero es que ya estamos como algunos países del Mar Caribe. Increíble. Hermano, es que yo le he dicho a usted que esto no se mejora porque, ah, voy a querer mejorarlo. No. Ni porque llegue otra persona va también a mejorar. Todo va a seguir igual. Paso aquí, cuando cambiaron al presidente de Corpolet. La gente se alegró. No, yo no. Yo no me alegré. Y yo le decía... Y si cambian ahorita, entonces, la presidencia de la República, usted se va a alegrar porque va a cambiar el sistema eléctrico. Tampoco va a cambiar, hermano. Pasa lo mismo. No va a cambiar. El tema pasa por lo siguiente, Daniel. ¿Cuál es el proyecto de recuperación de Corpoelec? Lo ha presentado alguien del Ejecutivo Nacional. Y alguien ha salido a decir, mire, necesitamos tantos miles de millones de dólares. Vamos a acudir a tal o cual fuente de financiamiento. Vamos a traer empresas del sector energético de las mejores a nivel mundial. Y al cabo de cuatro años vamos a recuperar. Nadie, Daniel, se ha atrevido a presentar una verdadera propuesta de recuperación del sistema eléctrico. No pasa por ahí, Elisaúl. Quizás la plata estuvo, pero se la han robado, Daniel. El sistema de corrupción ayer volvió a salir otra vez un montón de cosas de la trama de PDVSA-Cripto. Es decir, aquí hemos tenido el dinero, Daniel. Lo que es que lamentablemente el tema de la malversación de fondos se ha afincado en este nuevo milenio cuando esa fue una de las grandes banderas. Entonces, el sistema eléctrico nacional, yo no digo que va a cambiar de la noche a la mañana. Tampoco estoy diciendo que cambian autoridades y se va a solucionar. Pero alguien tiene que tenerse el valor de presentar un verdadero proyecto a corto, a mediano y largo plazo. No pasa por allí, mira, mira qué tristeza, cómo se ve Barquisimeto de noche. No es que están tapando la cámara. Ese video me lo pasaron anoche. Allá se ve un hilito en el horizonte de luz. Bueno, eso es Barquisimeto. A las 10 de la noche. Esto es Barquisimeto. No es que están tapando la cámara. No. No es que están tapando la cámara. Imagínense. Qué tristeza, de verdad. Ahora bien, uno se levanta. Le agradece a Dios. Escucho el podcast que haría Jesús. Camino, disfruto de la naturaleza. Veo los arbolitos, los pajaritos en el Parque del Este. Me mandan mensajes de buenos días, cariñosos. Elisaúl, te deseo hoy un día de éxito. Pero basta con inyectarse uno una sobredosis de positivismo histriónico. Porque entonces después usted me pone este video y uno dice en Aguara, pero es que ni que me inyecte energías positivas, buena vibra, alegría. Eso da tristeza. ¿Cómo uno levanta el ánimo a las 8 de la mañana con que usted pase unos videos así? Tristeza, sin duda alguna de eso. Y es a toda hora. Y ya ahora también es de mañanita. Daniel, nosotros veíamos aquí los negocios de Fundalara, por ejemplo. Los azotados en la mañana no producen, Daniel. Gente que tiene 6 máquinas funcionando, se le va la luz medio, prenden por allá algo, una máquina funcionando. Entonces los trabajadores tienen que trabajar más o los trabajadores mirando el techo o aguantando calor. O sea, ¿cómo verdaderamente un país se convierte en un país potencia? ¿Cómo verdaderamente un país evoluciona si no hay energía eléctrica para poder producir? Entonces, no, que hay que producir para vencer. Me van a disculpar, Daniel, pero si no estamos produciendo, están más que vencidos desde hace rato. Y yo creo que se autovencieron. Mire, ahí está su video. Para empezar con el recorrido por nuestro país. Ah, bueno, hablando de temas de energía eléctrica, ya venimos denunciando esta situación. Al menos el lunes lo mencioné. Ayer lo volví a mencionar. Yo pensé que se trataba de que, bueno, de que había interrupciones del servicio eléctrico. Si Keiber nos puede poner el video. Pero a mí me parece inaudito. Y a lo mejor esta situación se presenta. Esto es la Avenida Libertador con Bracamonte. Esto es hoy. Sí, mire el caos, el colapso, aquella moto pasando por detrás del carro, otra moto por detrás, el carro ese Arauca vino tinto allí esperando. Ese motorizado sabe manejar. Esta buseta, mira, 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 por poco le llega. Ahí van unos niños que iban para la escuela, aquella camioneta esperando para pasar. No, no, esto es un desastre. Ese motorizado sabe manejar el que pasó por detrás. Que la AMTT, que los semáforos inteligentes, que el CorpoELEC, que la VIA. Y Daniel, como alguien, aquí la gente va irritada, molesta. Van para la escuela, van para los trabajos. ¿Con qué ánimo la gente? Y esto yo pensé que era, no, que no sirve hoy porque no hay luz. ¿No, Daniel? Esto no sirve por lo menos desde el sábado, el domingo. Por lo menos el del domingo no tiene ningún tipo. Y además esto peligra. Entonces uno ve, uno le echa la culpa a los motorizados y los motorizados le echan la culpa a los carros. Y los carros a las busetas y las busetas a las gandolas. Daniel, pero el verdadero problema de los accidentes... ¿Y las gandolas a qué? A la vida, a la vaca. Daniel, el motivo de los grandes accidentes, no de todos, pero una gran parte es que nuestros semáforos nos sirven en el área metropolitano. Y esta es una realidad, Daniel, que se repite y se repite. ¿Tú te imaginas el estrés de un conductor novato de tener que atravesar toda Barquisimeto y que ningún semáforo sirva? Ese es un estrés. ¿Quién le recupera la tranquilidad a un conductor o conductora que sienta nervios, por ejemplo? No, novato es novato, hermano. Claro, pero por ejemplo, no, que yo voy a manejar. Que yo se lo dije acá que era uno de mis grandes retos prontos a cumplir. Uno ve esto y yo particularmente me desanimo. ¿Se imagina que uno aprendiendo a manejar se tenga que enfrentar con este caos desastre en Barquisimeto con el tema de la red de semáforización? Y decimos Barquisimeto porque vivimos aquí, pero tú te vas para Caudara y es lo mismo. Y te vas para el tocuyo y probablemente sea lo mismo. Y te vas para Carora y eso de haciéndolo bien y broma, eso debe ser lo mismo también. Pero Daniel, tampoco se jacta en la boca de decir que guau, que invierten, que no sé cuánta plata cuando esto es un desastre. Vamos a iniciar con nuestro recorrido por el periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Graves denuncias contra el circuito de protección del niño en Lara por atropellos contra menores de edad. Ese es nuestro titular. En la mañana de hoy, repito, graves denuncias contra el circuito de protección del niño en Lara por atropellos contra menores de edad. Y a raíz de este titular vamos a tener desde ya una pregunta en pantalla. ¿Usted cree que en Lara los tribunales protegen los derechos de los menores? Será nuestra pregunta en la mañana de hoy. ¿Usted cree que en Lara los tribunales protegen los derechos de los menores? Leo la noticia de las graves denuncias contra el circuito de protección del niño en el estado Lara. La noticia dice lo siguiente. Una serie de denuncias por parte de familias y personas afectadas se vienen conociendo en los alrededores del edificio nacional donde funcionan los tribunales específicamente sobre el circuito judicial de protección del niño, niña y adolescente de la circunscripción judicial del estado Lara. A raíz de una serie de hechos graves ocurridos en los últimos meses en Barquisimeto que involucra a menores de edad, padres y representantes han acudido a esta instancia judicial para solicitar las garantías y derechos de los más vulnerables, con resultados en su mayoría contrario a lo que establece la ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente, la llamada conocida LOCNA. Ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente. Allí vemos algunas fotografías de parte de las denuncias que han llegado a nuestra redacción, a la redacción de noticias Barquisimeto. Uno de los casos que nuestro equipo de investigación pudo conocer fue lo ocurrido en el sector Brisas de la Pradera 1, calle 1, casa 1, frente a la avenida Circunvalación Norte de Barquisimeto, donde se registró el pasado 19 de abril una situación violenta contra una familia que ocupaba un inmueble desde hace más de seis años, siendo señalada como autora de esta agresión la señora María Carolina Gil Barazarte. Según testigos del hecho, en horas de la tarde de ese viernes, la hoy denunciada se metió violentamente a la casa ocupada por la familia Barbosa y sin tener orden judicial, procedió a desalojar a todos los que vivían en ese hogar, incluyendo a cinco menores de edad, quienes quedaron muy perturbados a causa de esta acción, abro comillas, totalmente arbitraria y violatoria del marco legal y atentando contra los derechos de los niños. Sigo leyendo una cita del escrito que introdujo allí Rosalia Mercedes Barbosa Pérez y también Carlos Luis Barbosa, es decir, los padres de los menores de edad. Dice lo siguiente, En nuestro carácter de padres y representantes de los niños Jesús Barbosa, en Manuel Barbosa, Luis Carlis Barbosa, Carlos Barbosa y Joyber Barbosa, presentamos solicitud de acción de protección a favor de menores hijos en razón de que los mismos fueron objetos de una perturbación en sus derechos como niños en el inmueble que quedó ubicada en Brisas de la Pradera 1, siendo que esta perturbación la hizo a la ciudadana María Carolina Gil de Barazarte cuando en horas de la tarde de ese día se metió violentamente a la casa mencionada sin tener orden judicial en el inmueble ocupado pacíficamente por el núcleo familiar por más de seis años, de forma reiterada y sin limitación judicial alguna, violentando así de manera grosera los derechos de los niños mencionados. Es importante resaltar que junto a la acción de protección se le pidió también a la juez medida cautelar innominada de restitución inmediata de la posesión pacífica del inmueble, imponiendo a la accionada la obligación de no hacer o no continuar con la realización de actos o actuaciones tendientes a perturbar la posesión pacífica del bien hasta tanto los proponentes logren mudarse hacia un espacio propio conforme lo establece el artículo 281 de la Longna. Los padres de los niños afectados el día que la señora se mete violentamente a la casa llamaron a la defensora del consejo de protección, la cual estuvo presente en el sitio y como se dijo en la demanda, esta ciudadana defensora no apoyó el grupo de niños afectados y por el contrario avaló que la ciudadana violenta se quedara en la casa sacando a los niños con sus cosas de los cuartos que ocupaban. La juez mencionada, Gloria del Carmen Rodríguez Olívar, en vez de apoyar a los niños duramente afectados prefiere dar una interpretación excesivamente formal y dice que la demanda es improcedente por cuanto tiene que ser intentada a través del consejo de protección y no de forma particular. Esto lo declaró el padre de los menores, Luis Barbosa. El artículo 158 de la Longna establece que la acción de protección la podrá intentar entre otros organismos el consejo de protección pero expresamente no prohíbe que lo hagan los particulares y la misma ley prevé en su artículo 8 el interés superior del niño, niña y adolescente por lo que esa interpretación que hace la jueza es obviamente en perjuicio de los niños y ella bien podía asumir que no hay limitación para intentar la acción por un particular o mandar a que la parte que la hizo la presentara a través de un consejero. En actitud claramente de provocación ha dicho públicamente que ya ella cuadró con la jueza mencionada y el presidente de protección un abogado de nombre Dimas. Esto lo denunció el padre de los niños. Pero Dimas. Dimas. Digo más. Sí, puedo decir más. Le estoy diciendo Dimas. Por eso, puedo decir más. Por esa actividad malsana realizada por la jueza mencionada Gloria del Carmen Rodríguez Olivar es que todos los suscritos acudimos hoy a denunciarla por una actuación que atenta contra los derechos de niños que son vulnerables y que no tienen cómo poder realizar sus necesidades básicas por culpa de una actividad de una juez que se apartó de los principios constitucionales generando un grave daño en perjuicio de los niños afectados y mencionados. Concluyó el padre de la familia Luis Barbosa. A última hora se conoció que los afectados por este atropello del núcleo familiar acudieron ante la Oficina de Atención de Inspectoría General de Tribunales del Estado Lara ubicada en el Edificio Nacional a consignar la denuncia contra las jueces mencionadas y los encargados de esta instancia se negaron a recibir el escrito alegando que no tenían cualidad para presentar dicha denuncia. Este es nuestro titular en www.noticiasbarquisimeto.com Y así como esto, yo he visto en lo particular desde el año pasado varios temas en materia de desalojo. Sí, muchísimo. Lo que pasa, Daniel también, es que nosotros nos habíamos acostumbrado a que no existieran las llamadas órdenes de desalojo. O sea, había eso como que ningún juez se atrevía a hacerlo. Pero desde hace un buen tiempo para acá ya se ha visto con mayor regularidad este tema. En Barreunión una vez la gente denunció que metieron como 2.000 policías para sacar a una familia y eso fue hace un par de meses, si no me equivoco, que la gente... No, está tomado Barreunión, pero ¿cómo es esto? Y era que iban a sacar a una familia y la sacaron precisamente de madrugada, ¿no? Bueno, en este caso ahora, por los lados de la Circunvalación Norte, hay niños, hay niñas de por medio. Bueno, ya son temas muy técnicos, muy legales, pero sí creo que todo el mundo tiene derecho a introducir los escritos. Y ya cuando uno ve que varios tribunales se declaran que no pueden recibir, que no tienen cualidad jurídica y te pelotean, no, que no la puedes hacer tú, que la tienes que hacer a través de un consejero, pero estas personas están acusando que el consejero se cuadró con la cuestión. Entonces uno dice, bueno, tiene que haber otras alternativas. ¿Cómo es que alguien, si yo soy el afectado, cómo es que yo no puedo interponer una denuncia yo mismo? Eso es lo que a mí me deja un poco con alguna duda, ¿no? También es cierto, Daniel, que más allá de que hayan menores de edad involucrados, también actualmente hay mucha gente que alquila una casa a X, a cualquier persona. Puede ser una pareja sin hijos, puede ser a una persona, puede ser a un núcleo familiar, puede ser inclusive hasta una empresa. Daniel, y hay gente que alquila sus inmuebles y la gente no paga, y deja de pagar y dura años sin pagar, ¿cómo hace ese propietario para recuperar también su vivienda? O sea, porque también hay que ponerse de ambos lados, ¿no? Del que... Si usted tiene una casa, usted invierte en propiedades, que eso es algo mundial, invertir en bienes raíces, en bienes raíces. Usted tiene una casa y la quiere alquilar, ese es problema suyo. Y usted cuando quiera recuperar su casa, la recupera con unos mecanismos de ley, con un espacio considerado, Daniel, pero también aquí hay personas que duran 8 o 10 años ocupando un inmueble, no pagan, y dicen que bueno, cuando yo consigo una casa y nunca la consiguen, ojo, a veces no es culpa inclusive de las personas, porque inclusive hay gente que tiene muy buenos trabajos y no se puede comprar su casita. 0424-529-2888 Esto es increíble, que las personas en este momento escriban, 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 escriban y lo que escriban es, eso es normal, todos los organismos están plagados de corrupción, están descubriendo el agua tibia, eso es lo que vivimos a diario en el circuito del Estado Lara. La plata mata todo derecho de cualquier ser humano que estamos viviendo. Aquí yo les comenté que pareciera, ¿no?, por lo que uno escucha, por lo... O sea, aquí no gana quien tiene la razón, aquí gana el que tenga más plata, Daniel. Y eso no debería, no debería ser. Aquí debería ganar quien tenga su derecho, quien tenga la ley de su lado. Mira, buen día, saludos a ustedes. En Lara y en toda Venezuela, los tribunales solo respetan el billete y no a las leyes precisamente. O sea, y este es el mensaje común, Elisa. Y que Lara sea uno de los estados que más suenen con este mensaje común es preocupante. Si ustedes indagaran en eso, se darán cuenta, o se darían cuenta. Bueno, usted fue víctima de esos disques representantes de la ley. Y, por cierto, casos que ya va para seis meses y aún ni siquiera se han pronunciado al respecto. ¿Pero eso se debe a qué? Bueno, lo mismo que estamos acá denunciando es lo que denuncian a diario en los tribunales de nuestro estado Lara. Y por eso cuando se le pregunta a las personas que si creen que en Lara Bueno, allí no veo la pregunta. Ah, sí, ahí está. Si creen que en Lara los tribunales protegen los derechos de los menores empiezan a decir que aquí el que protege es la plata que con la plata es que se protege y no hay un mensaje que diga lo contrario sino que todo se mueve a través del dinero. Y eso es tan triste como el video que pasamos de La Oscurana de Barquisimeto ayer. Hay una canción de Jordano que se llama Perla Negra que no tiene nada que ver con el tema pero me hizo recordar... Usted todo el tiempo hablando de otras cosas que no es el tema. Si no es el tema, ¿para qué va a hablar? Claro, pero por la frase que dice Jordano ahí en esa canción. ¿Cuál de tanta? Hay una parte que dice... ¿Cuál de tanta? Le toca hablar al billete. Correcto. O sea, no tiene nada que ver con el tema pero esa frase de Jordano en Perla Negra cuando dice le toca hablar al billete. Pareciera que al billete siempre le toca hablar en estos casos. Cuando la justicia como el amor deberían ser ciegos. Deberían, pero no lo son. Por eso es increíble y triste que hoy en día las personas ya den como un hecho que aquí el que no tiene plata no tiene justicia. Por ejemplo, Humberto dice Elisaúl, Daniel, ¿cómo están? Yo veo el programa de la doctora Mónica. Ajá. Se ha dicho. Ajá. Y ella dice que los desalojos están suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Claro, es que es así. Ah, usted también es fan de la doctora Mónica. No, no. ¿Usted pierde el tiempo viendo esas cosas? Ni lo veo ni me gusta que se coloquen en los televisores de mi casa ni nada por el estilo. No, no. Eso me parece una locura. Además que es actuado, ¿no? Pero la doctora Mónica enseña. Está como eso de que no. Yo no creo en santería. Yo no creo en esto. Pero bueno, de que vuelan, vuelan. No, me van a disculpar. Usted cree. No, pero la doctora Mónica enseña. ¿Qué enseña? En cuestión de ley. En Instagram también yo veo que hay mucha gente que enseña. Fíjese. Pedro, ¿usted enseña? Pedro. A Pedro no le contestó si metió un gol. ¿Desde cuándo no metió un gol? No le contestó. Pedro no le quiere contestar si enseña o no enseña. Pedro no le quiere contestar nada. Yo he visto que aquí enseña a Carlos a operar aquí la radio y esas cosas. ¿La doctora Mónica enseña? La doctora Mónica enseña. Sí enseña, en realidad que sí. Mira, si fuera verdad que los tribunales respetan el billete, Tarek fuera un hombre súper impune. Quedó demostrado que más allá de la lucha por el poder económico fue una lucha desde hace muchos años que se venía orquestando para la búsqueda del poder político. Y cada vez salen más pruebas que el AISAMI estaba buscando más allá del poder económico que lo consiguió apropiándose del dinero público cada declaración que hace el fiscal general de la república apunta a que Tarek, el AISAMI y compañía estaban, era en búsqueda de conquistar el poder político en Venezuela. Correcto. Que todo lo que hacían lo hacían para ir hacia hacia ese punto. ¿Dónde dejan a los registros y notarías? Están allí metidos sin duda alguna. Como dicen hasta los tequeteques. ¿Quién inventaría esas expresiones venezolanas? Pero tan... No hay cosa que lo exprese de mejor manera que un modismo. Todo el que hace un esfuerzo para tener un bien tiene derecho a recuperarlo. Yo no le veo fallas a esa lógica. Claro, hay que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Obviamente. Pero creo que también si bien está el interés superior del niño que lo avalo pero tiene que haber un tiempo prudencial. Bueno, ok, está bien. No me devuelvas mi broma, pero en cuánto tiempo? No, en un año. Bueno, está bien, en un año. Tienes un año para encontrar una nueva casa. Ok, pero cuando pase ese año tienes que entregarme la... Porque está bien el interés superior del niño. Ajá, pero el interés superior del niño tiene que dárselo el papá y la mamá. Se lo va a dar un tercero que lo que tiene es un bien mueble y que lo alquiló y que necesita los reales. Daniel, yo conozco gente que le fue bien, que le fue muy bien en la vida tenía algunas casas. Hay un caso de un señor que ojalá me esté escuchando y ojalá me escriba. Yo me lo he encontrado un par de oportunidades, una vez en Río, otra vez en las Trinitarias y tiene un caso por el centro de la ciudad muy similar a esto y él me dice hermano, a mi esposa le dio cáncer, es paciente oncológico, necesita su operación, necesita quimioterapia, necesita radioterapia, se enfermó, nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a tener nuestra casita y tuvimos la oportunidad de adquirir otra. Esa otra la alquilaron, Daniel, y tienen más de 10 años intentando recuperar su casita, esa gente no le paga ni siquiera alquiler de absolutamente nada y él dice hermano, yo quiero vender mi casa que es mía para poder pagarle las medicinas que gastan no sé cuántos cientos de dólares al mes y yo quiero recuperar mi casita venderla tengo los compradores pero mientras esté en familia ahí adentro que tiene más de 10 años que no me paga entonces uno dice Daniel, bueno ya va el interés de quien prela el interés superior de una familia a tener una vivienda sí pero a este señor y a esta señora oncológica con cáncer quien la protege entonces usted pone en una balanza y ya las cosas no empiezan a ser blancas y negras porque en el papel eso se ve hermoso pero la vida la vida es de matices quien le recupera la casita a este señor para venderla para poder vivir una mejor calidad de vida con su esposa que es paciente oncológico quien quien rezarse ese sufrimiento y ese dolor escriben acá el 0424 529 2888 así la vida es un jamón hecha el cuento completo muchas personas se valen de los niños también para no desalojar viviendas alquiladas también pasa ese ese tema fíjense lo que nos dicen acá el circuito de protección es el más terrible de todos y caritas así como triste llorando los emojis ok nos envían acá al 0424 529 2888 ahora pero yo creo que también exageran ahora yo voy a leer los mensajes pero no yo creo que están exagerando el circuito de protección es el más terrible de todos hay dos casos emblemáticos ¿cuál será? uno es de una periodista donde por ejercer sus derechos o los derechos de sus hijas terminó perseguida y asilada porque los corruptos de Lara le generaron una orden de aprehensión en una componenda con el anterior fiscal superior y anteriores presidentes del circuito y otro pero donde una abogada que se hace llamar concubina putativa demanda a la esposa de un militar fallecido e incluso a su propia hija de dos años y una jueza corrupta de ese circuito decreta 26 medidas sobre los bienes algo nunca visto en Venezuela si le hacen un caso a esos si le hacen un seguimiento a esos dos casos encontrarán una trama casi parecida a la de PDV esa es la es el caso de las viudas del 4F bueno aquí no lo dice aquí dicen esos dos casos no dice más nada y que encontrarán una trama parecida a la de PDV imagínese usted están exagerando quizás no en cantidad de dinero pero si Daniel trama es trama o sea una trama de corrupción no es más pequeña no es más grande no es menos o sea trama es trama y corrupción es corrupción igual que un robo de un lápiz en la escuelita eso es igualito a un robo más adelante por eso es que las cosas hay que cortarlas desde el inicio esa corrupción llega hasta la más alta cúpula del TSJ y le vamos a tomar la palabra donde ella dice háganle seguimiento a esos dos casos le haremos seguimiento a esos dos casos ajá pero ¿qué es eso de concubina putativa? porque le parece que no existe no no putativa si existen muchas o sea cuando alguien es adoptivo ¿no? o sea por ejemplo cosas que creo que lo he dicho acá pero quizás ustedes no sabían ¿por qué a los José le dicen Pepe? pero ya vaya el tema eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver con el tema pero a usted no le gusta que el exhibicionismo eso no tiene nada que ver con el tema voy a preguntarle ¿cómo que sí tiene? porque José es el padre putativo de ahí viene pater putativus en latín en español padre putativo él es el padre putativo de Jesucristo entonces como era un fastidio no el padre putativo el padre putativo le pusieron Pepe Pe de padre Pe de putativo Pepe por eso a los José tú dices bueno porque a un José le dicen Pepe viene del padre putativo es decir la palabra putativa es adoptivo yo le estoy preguntando a la inteligencia de José qué significa concubino concu vino putativa putativa eso suena a otra cosa pero el término concubina putativa se refiere a una figura jurídica que describe una situación en la que una persona de buena fe desconoce que su pareja está casada y cree que su relación es válida correcto o sea no sabe que el esposo está bien pues o sea no sabe que su pareja está casado no no está bien pues no hay mujeres que que no saben que Daniel hay hombres muy mentirosos no hay sí claro por supuesto que sí y la mujer chévere ay sí la angelita que no sabe nada no pero puede ser que crea puede ser que crea que ya se divorció no yo estoy divorciado y no está divorciado mentira de esos casos hay muchos de hombres con tres hijos y dicen que se divorciaron que ya superaron el proceso la mujer cae y empieza a salir con ese hombre que supuestamente está divorciado y es mentira todavía ante la ley aquí está casado eso pasa no Daniel eso pasa a diario yo solamente hasta la mujer más pila hasta la mujer más pila puede ser víctima de esas estafas solamente pregunté qué significa legalmente concubina putativa y me respondió otra cosa a lo que usted dijo de el del putativo ¿qué le dijo? proviene del verbo latín putare que significa considerado o reputado como tal en este caso se refiere a que se considera con derecho como un familiar legítimo sin serlo es importante destacar que el conocimiento de una unión estable de hecho concubinato de forma putativa no está excluido por la ley incluso cuando uno de los sujetos procesales está casado es lo que dice acá reputar a un individuo como putativo ya sea como padre hermano etcétera sin serlo de una forma biológica o sea yo te considero por ejemplo yo le puedo decir yo lo considero usted mi hermano putativo o sea sin serlo biológicamente usted es mi hermano Daniel se te salió lo machista ¿dónde? ¿cómo van a decir eso por Dios? sí sí que la mujer es un angelito que no se dan cuenta no quizás es un alto porcentaje la mujer sabe que el hombre está casado eso pareciera que es lo normal pero Daniel también hay hombres que son muy habilidosos Daniel aquí hay hombres la bigamia existe aquí hay hombres que se han casado hasta dos veces y cuántos hombres nos llevan una doble vida eso es histórico mira simplemente muchachos aquí no hay un estado derecho para ninguna de las partes buenos días escriben acá el 0424 529 2888 lamentablemente la corrupción está desde la raíz es un tema muy difícil ojalá podamos seguir adelante buen día en Lara no existe protección a los menores tengo casi cuatro años peleando una obligación de manutención para mi hijo y teniendo ya sentencia firme a mi favor no hacen nada pues el papá de mi hijo trabaja en una empresa del estado siempre que voy me dicen que tengo que esperar y ya y mientras tanto las necesidades de mi hijo que solo me dice que no me preocupe porque eso es retroactivo pero por otro lado me dicen que no pueden obligarle eso es retroactivo cuando un niño se acuesta sin comer ni que al día siguiente le dé el triple ya va a perder o sea me entendieron lo que quise lo que quise decir triste de aquel padre que necesite una orden judicial para poder mantener o ayudar en la manutención de sus hijos Daniel o sea que tristeza que a ti te tengan que demandar que tengan que tener una orden de un juez para tu poder apoyar a su hijo que clase de ser humano es ese ah no que yo le doy la plata y esa plata se pierde bueno no le de plata llévele el mercado vaya para la escuela y pague directamente el colegio porque entonces hay mucha gente que empieza no es que yo le doy los 80 dólares del colegio y no se que los hacen bueno vaya usted mismo para el colegio pues no que yo le mando para el mercado y nunca tiene leche bueno aparezcase con 2 kilos de leche en polvo al mes tiene duda de dar el dinero compre la cuestión no que yo le doy para el fútbol y tal bueno aparezcase en la academia de fútbol y le paga directamente a la tesorera del equipo y ya Daniel pero no deje no deje no deje no deje apoyar a su hijo mira que misteriosamente yo mando la plata y casualidad parece ese día van para el espacio se hacen manicure mira hermano eso no es problema suyo eso no es problema suyo si la plata que usted da se transforma usted escribe también todo eso Daniel la escuela de la vida la escuela de la vida muy bien mira aquí nos dicen me imagino que es el caso que está en nuestro periódico digital www.noticiasverquisimeto.com la niña que metió a la señora Gilde Cañizales no es hija ni familiar la mete para apoyarse en ese escudo y aún si hubiese sido familia tenía que haber hecho una demanda y obtener una orden judicial para acceder al inmueble y no entrar a la fuerza correcto no es que ya ya allí Daniel cuando tú haces algo a la fuerza ya ya perdiste hubo un caso muy sonado en la avenida Morán por la farmacia una farmacia que queda ahí con la 28 pusieron unos candados ahí y prohibieron que un médico entrara a ver sus pacientes lo que es el derecho a la salud entonces bueno ya por eso ahí se está cursando una cuestión pero es que Daniel tú cuando haces algo a la fuerza ya pierdes todo y por más que te arrepienta las cosas siguen su curso mira voy a leer este mensaje y nos vamos al corte tenemos que hacer corte aquí es mi corte ajá mire este mensaje buen día hermanos saludos ustedes como comunicadores le harían esta denuncia al fiscal general de la república quizás por ser personas con esa etiqueta puedan ser escuchados lo digo en cuanto a la impunidad jurídica de algunos abogados y jueces sumidos en la corrupción lo escribe José Gómez desde Cabudares José no debemos llegar hasta allí Pepe Pepe no debemos llegar hasta allí que por etiquetar al fiscal que porque Daniel habla frente a un micrófono frente a una pantalla pueda ser escuchado no todos deberíamos ser escuchados en cuanto al tema de la justicia leo nuevamente los mensajes por acá el mensaje que nos dicen de estos dos casos a los cuales le reiteramos vamos a empezar a investigar vamos a llegar a fondo de estos dos casos uno nos dicen que es una periodista donde por ejercer los derechos de sus hijas terminó perseguida y asilada porque los corruptos de Lara le generaron una orden de apresión en una componenda con el anterior fiscal superior y anterior presidente del circuito una periodista y el otro donde una abogada que se hace llamar concubina putativa demanda a la esposa de un militar fallecido incluso a su propia hija de dos años y una jueza corrupta del circuito decreta 26 medidas sobre los bienes algo nunca visto en Venezuela estos dos casos lo vamos a tomar vamos a investigar vamos a llegar al fondo de todo esto y por supuesto de cada uno de los mensajes que ustedes nos hacen llegar al 0424 529 28 8 para bajarle un poquito a la cuestión voy a pedirle a Pedro que nos coloque en la romántica 93.5 FM una cancioncita de Madonna o a tremendo beso le dio Madonna a su bailarina ¿cuál beso? no fue un beso no no sé yo vi porque estuvo en Río de Janeiro y di un concierto gratis más de dos millones de personas no vio el beso porque estaba muy lejos Madonna increíble siempre vigente Madonna vamos a hacer la pausa y regresamos conmigo Me estoy riendo Los mensajes que me están llegando Por si estamos hablando de un tema muy serio De desalojo de menores Estás como Daniel, que estoy contento Y el hombre Ahí en guardagallo Es a mi teléfono personal Los últimos mensajes que me llegaron A mi teléfono personal Al 0414 555 9696 Como extraño yo decir ese número 0414 555 9696 Número de Juan Mecánico Fácil de recordar Ya vamos con el video La entrevista De la madre de los dos niños Ya vamos con eso Con Keyderson y Kenderson Que fue allá A entrevistarla Nuestra compañera Oriana Lorenzo Salud Para agarrar fuerza y hablar del tema Ya que no mete goles Por lo menos que toma avena Ayer metí gol En la tarde Va a empezar La Kingsley Del estado Lara Y ayer estuvimos allá Planeando Todo el inicio De esta Kingsley De niños Nacidos en el año 2012 y 2013 Y más adelante hablaremos de eso Quiero leer un mensaje Aunque estábamos hablando Del consejo de protección Del niño, niña y adolescente Me llega un mensaje De Nos dicen por acá El tribunal agrario De esa época De repente Guzmán Blanco Pueda sacarnos De esta duda O sea Le cedieron la tierra A gente que ni campesinos son Y nos dicen Por favor Díganlo en ese valioso programa Entonces Le piden Es que busque El origen No, no Es increíble Lo que llaman Si no me equivoco La tradición de la tierra Entonces Dicen acá Que el tribunal agrario También está parcializado Con los mercaderes De tierras Es que uno se queda Con lo que uno conoce Que si el tribunal civil El contencioso administrativo El penal El mercantil Pero Daniel Están los laborales Están los agrarios Que esto Es la tenencia de la tierra Que la tierra No es del De quien la tiene Sino del que la produce No, que quien Siembra en tierra ajena Hasta la semilla pierde Eso es lo único que yo sé De tribunales agrarios Es que Que siembra en tierra ajena Hasta la semilla Pier Pasa que esta imagen Es perturbadora Mire para allá Cuando no, Pedro Va a ser difícil De hacer el programa Aquí con Pedro Miren Hay que apoyar En 100% A nuestro fiscal general Tarek William Saad Todo el apoyo Por su noble Y ejemplarización Exante gestión Al frente del Ministerio Público Nacional El poeta Felicitaciones Fiscal general Tarek William Saad Por su gestión Escriben acá El 0-4-24-529-28-8 Aquí lo hemos dicho Y lo sigo manteniendo Uno de los dos hombres Mejores valorados En Venezuela Para mí hay dos Tarek William Saad Tarek William Saad Y Douglas Rico Son Me parece A nivel de redes sociales A nivel de Instagram A nivel de Tendencia A nivel de que la gente Los etiqueta Con la confianza De que su caso Pueda Dirigirse A buen término Para mí Son de las dos Personalidades Que ocupan Cargos de gobierno Con mayor Aceptación Y con mayor Luz de esperanza De que su caso Pueda ser resuelto Tarek William Saad Y Douglas Rico Y el que me conoce Sabe que no estoy diciendo O sea No es broma Lo que estoy diciendo Lo estoy diciendo De verdad Mira Llegó la La hora de la verdad De conocer El caso De estos niños Que Habían desaparecido El caso De los niños Que fueron Encontrados En playa Sonrisa Porque La mamá Nos habló Pero debe estar En Instagram En Instagram En Instagram En arroba Somos los medios Tranquilo Tranquilo Con calma En arroba Noticias Barquisimeto Toda la verdad Del caso Toda Toda la verdad Del caso Se revela La trama Toda la verdad Del caso De los tres menores De edad Barquisimetanos Reportados Como desaparecidos Y que aparecieron En una playa De Puerto Cabello En una Amena conversación Oriana Lorenzo Conversó Con la madre De estos dos niños Oriana Y el equipo De Noticias Barquisimeto Que se trasladó Hasta el Tostado Los comentarios Para coger palco De esta De esta publicación Pero los comentarios De nosotros Del programa Lo van a hacer ustedes Cuando analicen Cuando vean Cuando escuchen La versión La versión De la señora Madre Yo voy a decir Algo Por favor Vean el video Y escúchenlo Pero primero Traten De librarse De los prejuicios Yo creo que Esa es la primera Invitación Claro Porque si tú Ves algo Ya condicionado Si ves algo Ya lleno De prejuicios Tu opinión Va a ser Consecuencia Del prejuicio Que ya tú tienes Y eso aplica Para el que es Seguidor del cristianismo Para el que es ateo Para el que es de izquierda Para el que es el de derecha El ser humano Está lleno de prejuicios Si tú valoras Cada situación De acuerdo a los prejuicios Que tú tienes Vas a condicionar Siempre tu respuesta Yo lo que creo es Y pienso Que primero Vean el video Escuchen las declaraciones Libres de prejuicios Y luego si Llegan a sus conclusiones Con el audio Desde el inicio Muchachos Por favor Adelante Video Ese No fue sinvergüenza Así que No fue sinvergüenza Es porque no nos acompañaron Jolipaculem Pero a la mitad del camino No era libre Y regresamos con esa persona Más no sabía el mal Que lo vio nos pasar Con esa persona Desaparecidos no Escapados Ellos andaban escapados Más no sabían que andaban Con su primo al Yo llegué a saber Que yo andaba Con su primo al Y cuando mi hijo Que quito me dice cuando ustedes llegaron allá comentan que se encontraron con otras personas que tuvieron contacto con los niños nosotros lo traía pero nosotros lo dejamos allá atrás se fueron con una familia hacia valencia la familia decía que iba a ganar mucho dinero con esos niños y van a porque son tienen chispas tienen chispas y con ellos hacer mucha plata ahí lo estábamos grabando audio grabado ellos hablando vídeo grabado ellos hablando y empezamos con una gritadera y todo todo toda la información pero el deber ser es de que esa persona se quedaran aprendidas ahí porque yo tenía la obligación de ellos al momento a las menores de edad dejando un tratamiento de seguridad pero como nadie nos quiso apoyar nosotros no somos policías para prender a nadie nos podemos amarrar porque es un delito llamada y mata y mal los niños aparecieron están en pedazos y se echaron valencia y mala entonces iba a mandar los funcionarios pero los ptj llegaron primero los ptj estaban ahí cerquita y una vez me dio la información ya el ctc tiene el recuerdo de tus hijos cuando ustedes llegan a valencia que ya se encuentran con los niños qué versiones les dieron ellos estaban dando vueltas con los ptj el único que estaba allá era jorge cuando llegó la mamá fue algo algo triste muy triste porque porque jorge rechazó a su mamá pero era porque estaba lavado el cerebro de otras personas que estaban con ellos de las personas que se lo llevaron de las personas esas las valencianas que les decían estas personas y él tenía su cabeza lavada con esa persona él lo veía bueno porque le dio al ojo en su casa él lo veía bueno por eso pero en realidad eran malos porque esas personas las que se van a esta sustancia ilícita a los niños los niños fueron golpeados por esas personas contados con un mismo sistema las personas que estaban caracas las que estaban haciendo el trámite para sacar el permiso para llevarse a mis hijos ahora sí si tenían pensado sacar a los niños del país sí y cada una de las personas iba a llevar a cada uno de los niños y van a poner sus apellidos concuerde a los de ellos para poder sacar los detalles yo 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 cuando veo a mis hijos que le sacaron las cejas aquí y que mis hijos me dijeron que le habían dibujado un peña aquí yo me imaginé que esa gente lo estaban grabando para hacer los videos esos cochinos que tienen por ahí y pues a sacarlos del país se lo iban a vender a una persona para quitarle los órganos o para que siguieran haciendo esos tipos de videos y eso es la certeza porque esas personas son malos los engañaron porque al final lo que hicieron fue pegarles dañarlos físicamente porque eso que le sacaron las cejas eso que le golpearon hizo un daño físicamente y psicológicamente porque ellos nunca habían visto personas consumiendo y ahí lo vieron no ellos le daban el número de teléfono a las personas y las personas hacían que que llamar y su mano contesta lo tenían engañado ahí mis hijos cuando se cuentan mis hijos tienen malicia porque yo les he enseñado a ellos no confiar en nada y cuando ellos vean algo jugando algo hueco corren de él y eso hicieron mis hijos mis hijos aprovecharon el momento si ahora se quedó ahora se fue y se regresó con ellos fue alguien que se había ido con los niños pero él se regresó estaban buscando a los niños obviamente ellos no querían que los niños tuvieran suerte porque ellos sabían lo que los niños sabían y si menos mal mi hijo me llamó le doy muchas gracias a Dios que mi hijo me llamó antes de que esa persona lo encontrara porque ahora si es verdad que yo no puedo hacer una de mis hijos si están detenidas cuántas personas están detenidas hasta donde yo sea tres porque la otra está en Caracas actualmente Jorge donde se encuentra está con su mamá no Jorge no se lo entregaron a su mamá en motivo de averiguación ahorita se encuentra en un centro de protección como estos niños los tres niños pasaron todas estas alcabalas desde acá desde el estado Lara pasando al estado Yaracuy llegaron a Carabobo no hubo alguna autoridad que los detuviera pero esas personas lo hicieron pasar por su familia porque una de ellas tenía el apellido del niño ellos lo hicieron pasar por su familia y andaban caminando de motilero del camión en un camión yo nunca vi cuatro días que estuve allá en San Cristóbal en esas carreteras que un funcionario parara un carro que llevara un motilero ajá lo primero es que estaban escapados no desaparecidos así dijo la madre de las criaturas ellos andaban escapados no desaparecidos y explica todo el lo que vivieron durante el viaje pero ellos se comunicaron durante todo ese tiempo con la familia para poder decir que si estaban escapados y no desaparecidos porque escapados es alguien epa si yo estoy escapado pero yo estoy bien que escriba pues ajá claro epa me fui de la casa pero yo estoy bien no vuelvo para allá más nunca pero escapado es una cosa y desaparecido es algo totalmente distinto para mí si estaban desaparecidos si ellos no pusieron algún contacto o no establecieron contacto mejor dicho con ningún amigo ningún vecino ningún familiar para mí si estaban desaparecidos y más si si se le dice que podrían haber estado en manos de una red de trata de personas más aún la palabra no es escapado sino desaparecido yo concuerdo con él en realidad desaparecido y muy bien allí Oriana le preguntaba ajá si colocó la denuncia de una vez y ella decía que no que tenía que esperar no sé bueno pero que eso es igual sobre la ley no que tiene que esperar cierto tanto tiempo cuánta gente no la denuncian como desaparecido y amanece con resaca al día siguiente pero aparece por eso es que las autoridades recomiendan esperar un tiempo prudente no para anunciarlo como alguien como desaparecido o para poder ser receptores de una denuncia como esta pero si cuando se trata de niños yo creo que las autoridades más allá del tiempo que estipula la ley deberían activarse inmediatamente en la búsqueda de estos chamos mira muchos mensajes nos dicen que quieren volver a escuchar el audio de la señora y uno nos dice que no lo repitamos ¿quién gana? pero como muchos le gana a uno entonces repitamos nuevamente por favor el audio de la señora muchachos para que las personas que quieren el audio del video para las personas que quieren escuchar atentamente a lo que dice esta señora que es la madre de los niños que estaban escapados según el término que usó la misma madre de estos chamitos tenemos que escapados porque ellos nos acompañaron a colombia pero a la mitad de camino nos regresamos con esas personas más no sabía el mal que le iban a pasar cosas desaparecidos no escapados ellos andaban escapados más no sabían que andaban con su primo yo llegué a saber que yo andaba con su primo y cuando mi hijo me dice mamá que el de reclame y Jorge se quiere a mí a Chikiribichi o a colombia eso me alertó más allá salió a la calle pues a buscarlo por el centro por todo eso porque hubieran unos niños solo sin pasaje solo van a tener unos niños ¿por la denuncia de una vez que se dio? no no la colocan porque no van a aceptar yo vi ya lo que tenía que esperar 72 horas no puedo esperar 10 días que salió buscando porque cuando ustedes llegaron allá comentan que se encontraron con otras personas que tuvieron contacto con los niños ¿no? sí Chama nosotros nos trajamos a Chusí nosotros lo traían pero nosotros lo dejamos allá se fueron con una familia hacia Valencia la familia decía que iba a ganar mucho dinero con esos niños iban a ganar porque tienen chispas tienen chispas y con ellos iban a hacer mucha plata ahí lo estábamos grabando audio grabado ellos hablando video grabado ellos hablando y empezamos con una grita y todo toda la información nosotros nos mandan a Ptj pero el diverso era que esas personas se quedaran aprendidas ahí porque ellos tenían la obligación de ellos dejaron un tratamiento de seguridad pero como nadie nos quiso apoyar nosotros no somos policías para prender a nadie nos podemos amarrar porque es un delito cuando ustedes llegan a Valencia que ya se encuentran con los niños ¿qué versiones les dieron ellos? estaban dando vueltas con los ptj el único que estaba allá era Jorge cuando iba la mamá fue algo algo triste muy triste porque Jorge rechazó a su mamá pero era porque estaba lavado el cerebro de otras personas que estaban con ellos de las personas que se lo llevaron de las personas esas las valencianas ¿qué les decían estas personas? él tenía su cabeza lavada con esas personas él los veía buenos porque les dio al ojo en su casa él los veía buenos por eso pero en realidad eran malos porque esas personas las reciban hasta sustancias ilícitas a los niños los niños fueron golpeados por esas personas contados con un mismo las personas que estaban en Caracas las que estaban haciendo el trámite para sacar el permiso para llevarse a mis hijos a base si tenían pensado sacar a los niños del país si y cada una de las personas iba a llevar a cada uno de los niños y iban a poner sus apellidos concuerde a los de ellos para poder sacar los detalles yo 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 cuando veo a mi hijo que le sacaron la ceja aquí y que mis hijos me dijeron que le habían dibujado un peña aquí yo me imaginé que esa gente lo estaban grabando para hacer los videos esos cochinos que tienen por ahí y pues al sacarlo del país se lo iban a vender a una persona para quitarle los órganos o para que siguieran haciendo esos tipos de videos y eso es la certeza porque esas personas son malos los engañaron porque al final lo que hicieron fue pegarles dañarlos físicamente porque eso que le sacaron la ceja eso que lo golpearon hizo un daño físicamente y psicológicamente porque ellos nunca habían visto personas consumiendo y ahí lo vieron no ellos le daban el número de teléfono a las personas y las personas hacían que que llamar y su mano lo tenían engañado ahí mis hijos cuando se cuentan mis hijos tienen malicia porque yo les he enseñado a ellos no confiar en nada y cuando ellos vean algo y cuando algo chueco corren de ellos y eso hicieron mis hijos mis hijos aprovecharon el momento si Jorge se quedó Jorge se fue y se regresó con ellos Jorge se había ido con los niños pero él se regresó estaban buscando a los niños obviamente ellos no querían que los niños estuvieran sueltos porque ellos sabían lo que los niños sabían y menos mal mi hijo me llamó le doy muchas gracias a Dios que mi hijo me llamó antes de que esa persona la encontrara porque ahora sí es verdad que ellos están detenidas ¿cuántas personas están detenidas? hasta donde yo sé tres porque la otra está en Caracas actualmente Jorge ¿dónde se encuentra? ¿está con su mamá? no, Jorge no se lo entregaron a su mamá en motivo de averiguación ahorita se encuentra en un centro de protección ¿cómo estos mil los tres niños pasaron todas estas alcabalas desde acá desde el estado Lara pasando al estado Yaracuy llegaron a Carabobo no hubo alguna autoridad que los detuviera pero esas personas lo hicieron pasar por su familia porque una de ellas tenía la pibida del niño ellos lo hicieron pasar por su familia y andaban caminando de motilero del camión en un camión yo nunca vi cuatro días que estuve allá en San Cristóbal en esas carreteras que un funcionario parara un carro que llevara un motilero es difícil ella dice que hasta el mismo apellido de los niños tenían las personas que actuaron en contra de estos menores y muchas personas en los mensajes piden que la madre sea investigada muchísimos mensajes que llegan diciendo que las madres tienen que o que la madre tiene que ser investigada esos niños estaban secuestrados no escapados fueron engañados a los niños los engañan con cualquier cosa escriben al 0424 529 28 88 y si leemos los mensajes de nuestra cuenta en Instagram bueno son para agarrar palco usted lo tiene lo está leyendo sin embargo Daniel yo digo que la señora ha mantenido su versión la versión que había dado días anteriores es la misma versión que le vuelve a dar a Oriana es la misma versión hasta el momento me parece que al menos no se ha contradecido este otro mensaje yo voy a leer los mensajes no se ha contradicho voy a leer los mensajes que se repiten muchísimo o sea que muchísimas personas escriben lo mismo por ejemplo este dice o ella dice está como raro yo tengo dos muchachos y jamás han inventado vainas así aquí hay descuido e irresponsabilidad sobre esos chamos y este mensaje lo han repetido muchísimas veces si fuese una red de trata no se les vuelve a ver más nunca y muchos mensajes que como va a salir de una red de trata de una red de trata nadie sale como lo van a regresar así por así que así por así nadie sale de la red de trata no le hicieron nada no le quitaron un órgano es uno de los mensajes que más se ha repetido mamá irresponsable niños resolvedores dicen acá en otro de los mensajes la gente que dice que no cree aquí muchísimos la mayoría en titulares de noticias barquisimento.com está gobernador de lara abro comillas la trata de blancas sigue siendo una realidad cierro comillas no le crean a la señora pues de que existen tratas de personas aquí en venezuela créanle al gobernador del estado lara adolfo pereira la máxima autoridad en lara hizo referencia a la situación irregular que se presentó con los menores de edad abro comillas la trata de blanca sigue siendo una realidad atento con los niños dónde están y con quién supervisar el uso de las redes sociales qué ven y con quién comparten información vía online expresó el gobernador del estado lara y no fue que alguien se lo preguntó es una nota de prensa correcto no no pero leer los mensajes no no pero es que está bien la gente tiene derecho a dudar yo solo lo que estoy diciendo es que no le crean a la señora porque no que la retrata no sé qué señores ayer aquí estuvo una abogada especialista en protección del niño niña adolescente dijo que sí que existen el gobernador del ara dice que sí existen ah no pero entonces nosotros que estamos viendo netflix o nosotros que estamos en nuestras casas tal ah nosotros no eso no existe la trata no existe la trata porque nos convertimos daniel en opinadores de oficio y opinar no está mal pero vamos a opinar con base no con lo que creemos con lo que investiguemos este mensaje no está bien señora benevisión necesita guionista para novela vaya al casting y hubo uno que puso no vi cuando le entró la brisa de la rosa de la guadalupe que le ha debido ponerle efecto esos mensajes no están bien o sea insisto daniel lo que pasa es que a veces nosotros ante los problemas y las adversidades preferimos ser sarcásticos ser irónicos al comentario más ocurrente el comentario más elocuente y creemos que esos problemas van a desaparecer si nosotros cambiamos nuestra actitud ante la vida por eso es que los seguidores de daniel javis están bien engañados un guaro que ruge como un león y uno sale que uno va a ser el vencedor del mundo muy bueno está bien daniel pero es un engaño o sea quien después de leer una broma emotiva ruge como un león ponga algo de daniel javis por ahí ese positivismo tóxico es muy malo también daniel no no daniel javis es bueno me aburren los sabelotodos los perfectos gracias a dios los niños están bien y si la mamá es irresponsable o no que importa lo que importa es que los niños están bien lo demás es problema de ellos pero los niños están bien daniel uno claro que unos resuelven más que otros son más resolvedores mejor dicho daniel pero uno también cuántas veces no se fue a jugar a béisbol a una cancha donde uno no tenía permitido ir a jugar por ejemplo o cuántas veces no le dijeron a uno quizás mira no te juntes con fulano y uno no pero es que es el que mete los goles en el equipo o sea me voy a meter o sea me voy a poner voy a ese equipo con esa persona así como el gol que metí ayer entonces qué pasa con estos niños si bueno tomaron malas decisiones el tema es qué vamos a hacer como sociedad lo decía la abogada ayer el estado la familia y la sociedad qué vamos a hacer nosotros como sociedad qué va a hacer el estado como estado y qué va a hacer esa familia como familia para que bueno estas cosas no sigan sucediendo pero condenar a una madre que al final uno no sabe daniel a lo mejor culpable no es la mamá crecen en un hogar donde el padre siempre estuvo ausente y entonces al final le vas a echar la culpa a la mamá que lo parió que los crió que a veces se quitó cuántas veces esa señora no se habrá quitado el bocado de la arepa de su boca para dárselo a sus hijos para que usted venga desde un teclado y desde un teléfono a venir a criticar a esta madre entonces ah y por qué no hablan del papá que quién sabe quién es o por qué no hablan de que en la escuela si el consejero escolar si es que hay consejeros escolares todavía en estas escuelas no lo han ido a buscar para que vuelvan otra vez a clases ah eso si no tiene responsabilidad tiene responsabilidad la madre que sale todas las mañanas a trabajar y vuelve en la noche de trabajar y bueno ya qué va a hacer esta mamá la trata existe pero el cuento de esa señora no entonces qué pasa con el tema de la violencia económica con las mujeres que entonces terminan buscándose a un hombre nada más para que le dé plata para que pueda mantener entonces no hay mujeres que prefieren trabajar y salir a buscar el pan diario porque entonces qué opción tiene una mamá de dos hijos hoy en día mamá soltera qué opciones tiene Daniel ante la vida ante la sociedad entonces vamos a condenar a una madre por salir a trabajar cuántas las mujeres que nos están viendo en este momento tienen que salir a trabajar porque les gusta porque les apasiona además se sienten empoderadas trabajando hay gente que siendo ama de casa y estando todo el día en su casa también se siente empoderada eso es válido también pero tampoco condenemos a una mamá que lo que sale es a trabajar para en definitiva darle una mejor calidad de vida a sus hijos ahora aquí está uno que defiende a la doctora Mónica molesto que cómo usted va a decir eso que la doctora Mónica es una doctora una abogada muy preparada que enseña demasiado que tiene posgrado maestría así que le recomiendo al señor del ente antes de hacer comentarios que busque información primero que nada yo no he dicho que no sepa empezando por ahí y no le leí un mensaje para que no se ponga llorar pero es que usted fue el que dijo que usted no permitía que en su casa pusieran ese programa o el que lo dijo fue usted no pero yo fui el que dije que ella sabe mucho y que ella enseña mucho y porque no deja que lo vean en su casa porque no me gusta el programa no 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 es que no dejo no 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 a mí no me gusta que vean el programa pero yo no 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 pueden verlo no no si ellos quieren verlo lo ven no yo lo que digo es que la mayoría de esos programas son actuados no yo le dije que no conozco las abogadas aquí tuvo alfredo mora se acuerda el periodista alfredo mora que se llama se llama se llama que tenía un programa de niños aquí de infantil él tuvo un programa de esos y él si no me equivoco él aceptó que a él le pagaron por estar en ese programa esos programas son inventados lo que pasa es que hay gente que cree que esos programas son de verdad no no pero el de mónica sí los de allá no pero los de aquí sí no 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 yo no sé los de aquí los de mónica yo conozco las abogadas de mónica aquí las que buscan los casos de esos programas las conozco de aquí de lara por eso creo que están confundiendo la doctora mónica con la doctora polo no son las mismas le leo estos dos mensajes antes de finalizar vieron la película sonido de libertad se trata de eso que habla la señora red de trata de blancas y cuando ella dice que había alguien en caracas para arreglar los papeles a los niños eso lo hace ese tipo de redes según la película esa parte de la historia me hace creer que sí es cierto lo que relata que pasó con sus hijos es una película que desde el día uno la hemos recomendado acá en noticias barquisimeto de que estuvo en el cine que por cierto uno iba a ver la película y esas salas de cine vacías Francisco Díaz dice el señor fiscal arroba Tarek Williams debe ordenar una investigación a esta señora para inclusive hasta limpiar su nombre o si no está diciendo del todo la verdad bueno también esa investigación saldrá yo le he dicho a Daniel que el que no la debe no la teme viste aquí dice si Lulú hubiera sido así una trata no salía no sabía nunca más sabía de ellos eso es una mafia muy negra hay gente que tiene hay gente que está nacen mantillados Daniel hola feliz día no he querido opinar sobre el caso de los niños porque se tendría que saber el cuento completo sin embargo solo les digo que yo crie sola a mis dos hijos con un padre ausente y con orgullo tengo dos hombres responsables y buenos sí claro es que no tiene nada que ver que las mujeres críen solo a sus niños cuento mocho dicen acá la trata de persona existe pero ese cuento de la señora no y está mocho de verdad a mí me impresiona que tantas personas no crean en esto bueno es parte entonces de la información de esta excelente entrevista que realizó nuestra compañera Oriana Lorenzo y que como ustedes ya saben vamos a seguir muy pendientes de este tema así como lo hemos hecho con cada uno de los temas a los cuales hemos estado nosotros allí investigando de los cuales nosotros hemos estado al frente de cada uno de ellos llega otro mensaje y dice desde hace varias semanas se viene comentando por los pasillos del edificio nacional donde funcionan los tribunales del estado Lara la presencia activa de funcionarios del SEBIN y del DGCIN investigando algunos jueces y funcionarios del poder judicial por presuntos casos de corrupción y retardo procesal se especula de posibles destituciones de jueces penales y civiles incluyendo registradores y notarios de Barquisimeto y Cabudare estamos investigando también esa situación andan como que acelerados por allá por el circuito por el poder judicial por todas estas investigaciones que también se están realizando por cierto ayer estuvimos por allá por el poder judicial ¿cómo le fue? bien bien echando echando un ojito como quien dice echando un ojito de todas estas situaciones bueno así que pendiente de todos estos casos hoy el programa estuvo pesado que dijo Eliza Dulce no, no hoy me tomé una avena sabroso temas gruesos bien, bien sabroso está fácil busquen al padre y le danle la cartilla porque hasta que tiene varios hijos y a la mamá hay que investigarla están diciendo que la otra parte que la persona no está diciendo la otra parte de la historia creo que hay que hacer una investigación pero ¿quién va a investigar acá? ya aparecieron los niños no, no pero es delicado que existe una red de trata de personas ellos pueden aportar casos además hay tres personas detenidas en Carabobo según la señora según la señora entonces estas tres personas detenidas tienen que ver si logran sacar la delación para que puedan entonces también indagar un poco más las autoridades y de ser cierto de que esta gente pertenece a una red de trata de personas tratar de capturar la mayor cantidad de personas responsables o sea es un tema que trasciende que trasciende el estado Lara ya es un tema nacional porque estamos hablando de que si la versión es cierta o sea una gente que de Varina se los llevó a Carabobo de que viajaron a Caracas a sacar permisos o sea estamos hablando de verdad de una red nacional dedicada a este tipo de casos y yo creo que las autoridades estadales y nacionales tienen que enfocarse en este tema y dar un golpe sobre la mesa no solamente para detener a esta organización sino a cualquier otra que esté funcionando en el territorio nacional bueno nos despedimos recuerden Champions League hoy Liga de Campeones Real Madrid versus Bayern Múnich en vivo por Somos Tele Tuya la vuelta de semifinal ahí está en nuestro periódico digital Keibor vamos a ponerlo en pantalla este miércoles 8 de mayo en señal abierta en vivo por Somos Tele Tuya con la previa del partido a las 2pm hora de Venezuela y el saque inicial a las 3pm el equipo que dirige Carlo Ancelotti recibe a los de Alemania en el Santiago Bernabéu encuentro de vuelta de semifinal para definir quién enfrentará al Borussia Dortmund en la final de la UEFA Champions League en la ida disputada en Alemania igualaron 2 a 2 y todo se queda en Madrid España el arbitraje del partido estará a cargo del polaco Marciniat respaldado por los asistentes también polacos el árbitro principal del VAR también todos ellos son polacos ahí está la imagen para verla en pantalla de la antesala a las 2 de la tarde correcto muy bien Keibor opciones Daniel si se va la electricidad ¿cuándo nos vamos? ni idea yo le recomiendo a las personas amantes del fútbol que vayan ya teniendo lo ideal somos tele tuya desde su casa esa es la opción número 1 pero tengan alguna otra opción si por si acaso tal usted sabe rápidamente a dónde dirigirse eso sí a dónde llegue por favor póngame ahí somos tele tuya así que ya saben si me van a invitar a alguna parte hoy en la tarde va a ser viendo el juego yo hoy no creo que vea el juego estamos preparando todo para el campeonato nacional de ajedrez escolar que va a ser mañana en la mañana en el Lidotel del San Vilbar Quisimeto ahí vamos a estar dedicados esta semana entera al ajedrez infantil al ajedrez escolar todos los estados del país más de 500 personas niños entre los 6 y 17 años se espera que estén aquí en Barquisimeto durante toda esta semana nos despedimos así es hasta mañana cuando estaremos nuevamente con usted hoy es miércoles del mazo de repente lo ve en el paseo gastronómico del San Vil ahí en uno de esos restaurantes quizás hoy me acerque y vea el juego en uno de esos establecimientos porque va a estar ahí mismo en el San Vil nos vamos chau chau